Esta vez he traído más o menos como una especie de historia de los inicios de la pantomima clásica, he hecho pantomima clásica, un poco claunesca también, pantomima de objetos y pantomima claunesca. Luego en este espectáculo se pasa de ahí de la pantomima, se va pasando a los títeres corporales, como si fuera una pequeña síntesis de lo que he hecho. Pretendo dar ningún mensaje en particular, lo que sí llega al público y eso lo he experimentado, es mucha emoción, mucha ternura hacia mis títeres, que a veces demuestran que con el cuerpo desnudo uno puede sacar cosas valiosas también, sin necesidad de efectos especiales o sin necesidad de aparatos muy sofisticados. Entonces las historias son historias cotidianas, muy simples, por ejemplo se trata de un recuerdo, tratamos de sacarle tal vez el aspecto trascendental de las cosas sencillas, teniendo como esperanza de hacer metáforas o poemas visuales. ¡Gracias!